Vamos a empezar el programa sabiendo que Nati Natasha se estrenó como modelo y esa es nuestra primera noticia. Nati Natasha es famosa porque tiene muy buen cuerpo, ¿verdad? Muy buen cuerpo. Aparte de lo bella que es y lo bien que le está yendo la música libre internacional. O sea, que puede cobrar por su cuerpo. Y lo que dejó a la Hasa ir. Ahora tiene que estarlo lamentando. ¿Cómo así? Porque tú sabes que ella era la mujer de la Hasa. No. Claro, Nati Natasha era la mujer de la Hasa. ¿Del hombre del muñeco? A las atarras diciendo, pero coño, mira, se me fue la mujer. No, porque ahora él duerme con el muñeco. ¡Qué asco! Venga, cuando paro tomate ahí abajo, él está incómodo, de verdad. No me diga que el cochino se hizo, lo hace con el muñeco. Ajá, tú sabes que sí. No, señores, pero hay fetiche, hay muñeca, hay muñeca. No, no me van a dar. En este caso, de Nati Natasha dándolo todo como modelo. ¿En dónde fue? ¿Qué tal le fue? Ya empezó la semana de la moda en New York. En New York. Tíralo. Tiene el muñeco desfondado. Ajá, pero no lo haces mal, tú. Claro, es más seno que otra cosa. ¿Cómo que seno? Es la pieza que está vendiendo. Mira, una de las reglas principales para poder estar, sobre todo en la semana de la moda en New York, que está famosa, es buscar mujeres extremadamente delgadas y altas. ¿Ella es delgada? No, Nati Natasha no pasa de 5 a 4. Pero es de esta altura, pero exactamente. Y es famosísima. Es una cantante reconocida. Y es riquísima. Correcto. Y es dominicanísima. Es una cantante reconocida y ahí la estamos viendo en una faceta. A mí me agrada muchísimo. A mí me gusta. Porque ella realmente, a pesar de haber tenido una historia tan cruel, Dios la ha recompensado con la fama y el éxito. ¿Cómo que es una historia cruel? Yo me estoy desayunando también. Yo también, ¿cómo se cuente? ¿Qué pasó? ¿Quién le hizo una cruzada? Una persona que pasaba hambre, que dormía en un carro, que no tenía techo. ¿Les parece que no es que hubiera la historia? ¿Pero tú estás hablando de Amara o de Nati Natasha? Estoy hablando de Nati Natasha. Ah, pero Amara también pasó por lo mismo. Ella dijo que duró cuatro meses durmiendo en el parqueo de un marmón. Nati Natasha también se casó con un hombre que era alcohólico, que la golpeaba. Señores, ¿ustedes no han estudiado lo que era de Nati? Yo no sabía esto. Yo no sabía, pero si abran los libros... Abran, busquen a Nati Natasha, la historia de Nati Natasha, y se van a dar cuenta que ella es una persona que realmente es ejemplo de superación. Pero no era como una niña, ¿tú sabes? Yo pienso que era hija de cuna. No, no sabía que había pasado a tus otros hijos. Yo la recuerdo a ella en Santiago, amiga de Luchi, en Luchi D.R., que eran las últimas familias de los chicos. Exactamente, pero el trabajo realmente lo pasó fue en la ciudad de Nueva York. Bueno, bueno, llegó su momento de brillar, y a mí me gusta ver las figuras públicas en las grandes pasarelas, que diseñadores les den la oportunidad, porque también hacen ese contacto con el público, presentan su colección, tienen una figura importante allí dentro, y genial. Y que por lo general ellas no cobran cuando hacen este tipo de cosas. Depende. Porque si son amigas del diseñador, el diseñador lleva todas las vidas, y no es verdad que el día que la necesite, la zarosa es... Ah, no, perdón, ella se hizo de gratis, va a venir a cobrarle, y dije, no me va a dar 50 mil dólares. Lo increíble de Nati es el ascenso que ella, repito, que ella ha tenido, es una mujer que a pesar de que las críticas se la han comido, ella le ha sabido resbalar cualquier opinión, no es una mujer frustrada, ni que se pone en las redes histéricas, ella simplemente se concentra en trabajar, y eso Dios lo premia. Ahora una pregunta. Está concentrada en lo suyo, y Dios la está bendiciendo. ¿Para qué diseñador podría desfilar esta modelito? ¿Cuál? Dale, de arriba abajo, dale un paneo, porque las veo con el mismo color de ropa, y nada, me llega a la mente como que Yelida también podría estar en una pasarela. ¿Yelida podría modelar con la gente de United Colors of Benetton? No, la cuestión de la boda, ¿cómo es? ¿La que hace Sócrates Máquina? Ah, el... Bridal Wish, bueno, ah, eso sí. No, pero también puede modelar con Marisol Enríquez, con la maestra Yanina Sá. Claro, por supuesto, Joel Reyes, también, Joel Reyes. O también puede modelar en el... La Shanti, nuestra amiga Shanti. ¿Cuál Shanti? ¿La de yuca yuca con cebolla? O en el delfilerio del carnaval del malecón también puede modelar. Con la reina del carnaval, señores, pero bueno. Pero es Yelida, el rey como. Alí, 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 pero Yelida no es un diablo cojuelo. Buscando que yo me incomode y le eches un catarro. Entonces, ah, tú ves, entonces me eches un catarro y entonces no. No, 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 porque la clase uno nunca la puede perder. Pero para hacer modelo que se necesita, lo primero que necesita una mujer para hacer modelo, ¿qué? Sí, delgadez y estatura. Cuando queremos modelo corta, no. Hay modelo, ¿vay? ¿Es esta Ilda Plus? ¿Y vive? No, pero sí, vive. Pero son casos excepcionales. Las gorditas, dijo Tania Báez una vez en una entrevista. Más de esto para mi amiga. Las gorditas también tienen derecho. Claro, son muy inoceptantes. Pero...